El cantante Ricky Martin no está atravesando uno de sus mejores momentos personales. El artista ha sido denunciado por el hijo de un hermano que le acusa de violencia doméstica. Un juzgado de Puerto Rico ha emitido incluso una orden de alejamiento de su sobrino. La acusación es especialmente delicada ya que se trataría de un caso de incesto, que es delito en Puerto Rico. En las últimas semanas los fans del artista han salido en su defensa a través de las redes sociales. Mientras, Ricky Martin ha estado inmerso en el lanzamiento de su último disco Play pero no se ha pronunciado sobre esta denuncia, hasta ahora. Los abogados del artista han salido al paso de las acusaciones negando que haya existido una relación de carácter sentimental entre ambos. El cantante lleva semanas inmerso en el lanzamiento de su nuevo disco Play y en su comunicado aseguran que la persona que ha interpuesto esta denuncia lucha con problemas de salud mental. Ricky Martin nunca ha estado involucrado en una relación sexual o romántica con su sobrino, la idea no solo es falsa, sino repugnante, aseguraban. Los letrados señalan en el comunicado que esperan que esta horrible causa sea desestimada tan pronto como un juez examine los hechos. Más noticias medio centenar de padres denuncian negligencias en el intercambio lingüístico de sus hijos. De haberlo sabido no hubiera mandado a mi hija se graba llevando a una mujer y su bebé en moto sin casco. Venga, ¿le doy caña o no? Este no es el único problema con la justicia que tiene Ricky Martin en este momento. Su ex-manager le pide una indemnización de 3 millones de euros por comisiones no pagadas.